Tenemos el dato en general, bueno lo van a saber luego en su momento, pero alrededor de 200, más de 200 mil pesos al mes, era el salario bruto, no tengo el dato exacto del neto, no tenemos el tablador definitivo nuestro, pero va a estar, bueno menos vamos a ganar menos de la mitad de lo que ganaba el anterior comisionado. En el caso de los directores generales también va a ser algo similar, encontramos detalles, por ejemplo cada director general tenía asignado una unidad para su transporte personal, eso se va a eliminar, obviamente el tema de celulares de lujo que utilizaban en un plan corporativo que lo eliminamos también. Y otras cosas que vamos a ir encontrando de cuestiones de viáticos, gastos de representación, eliminaremos, eso ya está del principio definido, eliminamos la oficina de Conapesca en la ciudad de San Diego, California. Se venderá también la avioneta o avión pequeño que tiene propiedad de la Conapesca como parte del ofrecimiento del presidente de vender todas las aeronaves que no sean para temas de seguridad. En realidad todos los programas y toda la aplicación de recursos los vamos a ver en la práctica, hay infinidad de denuncias pero están en ese nivel de denuncias de cómo se aplicaban de manera equivocada, de manera discrecional, incluso a veces en contubernio con algunos productores de organizaciones fantasma o de programas que no se aplicaban o de recursos que no llegaban a su destino. Gracias por ver el video.